Gran cantidad de estudiantes que cursan el segundo y tercer año de bachillerato de las diferentes instituciones educativas de Santo Domingo acudieron a la feria universitaria organizada por el Consejo Cantonal para la Protección de Derechos. Esto con el objetivo de ofrecerles varias opciones para continuar sus estudios de educación superior. Así lo informó la secretaria ejecutiva de la entidad, Fernanda Betancourt, quien enfatizó que mediante la actividad se entregarán cerca de 15 becas a estudiantes que cuenten con el mejor rendimiento académico de los establecimientos participantes. El objetivo de esto es realizar que los chicos vean y sean ellos que de acuerdo a su vocación y orientación, qué carrera puede estudiar. Parte de la oferta académica proporcionada en el sitio corresponde a carreras innovadoras y de rápida inserción laboral como agropecuaria, biotecnología y tecnologías de la información, especialidades con las que según detalló Brian Cruz, representante de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, cuenta el establecimiento. De su parte, los estudiantes que asistieron al evento mostraron agrado por la creación de estos espacios que según indicaron, les permiten visualizar las carreras que pueden escoger a futuro. Me parece muy interesante porque nos está ayudando a saber a definir qué es lo que queremos seguir más pronto. Nos dan muchas opciones. Tienen que seguir la carrera que les guste, lo que les apasiona a vos. Aproximadamente 17 instituciones educativas participaron de este evento en el que se ofrecieron cerca de 40 carreras de formación superior.